Bueno, para aquellos televidentes desprevenidos, como siempre solemos decir, vos sos padre de Matías Ratari, joven, muerto, en manos de la inseguridad, por denominar de alguna manera esta situación que tenemos desde un tiempo a esta parte de la ciudad de Rosario y que se ha cobrado muchas vidas. Muchas vidas. Recientemente ha recibido, por suerte, justicia a tu caso, en comparación con otros, donde lamentablemente por allí nunca se termina de ver esta posibilidad. Exacto. Comentanos un poco desde el principio, para aquellos que no siguieron el caso, de qué se trató y cómo fue. Fue algo terrible, fue algo de que nos pasó el 16 de abril del 2016, a las cuatro y media de la mañana, Matías con unos amigos volvía del Parque España, pasan, agarran por Calle Alén, cruzan Cochabamba, se creen que a mitad de cuadra de un kiosco, dan la vuelta a Manzana, tienen una discusión con unos chicos que están ahí, discuten, se pelean y uno de un tercer piso salió desencajado con un revólver y me lo mató. Así fue, le tiró con una 9 milímetros, con bala de teflón, con numeración limada, la bala le entró por la espalda por el hombro y teóricamente yo me enteré hace dos viernes que murió en el acto. O sea, prácticamente en el acto. Y ahí nace toda la historia esta, las mentiras que se hablaron, las cosas que se dijeron, de que el compañero le había pegado un tiro para repartirse el motín que habían robado, de que el reloj que tenía Matías en su poder era de una de sus víctimas. Yo acá tengo más de 30 fotos de Matías con el reloj de hace 5 años atrás. Armaron un poquito, como quisieron armar una causa, o sea, como que eran dos delincuentes los chicos. Matías titular de la moto que andaba, monotributista, titular del negocio de Calle Puyredón al 1400, que un taller de moto con venta. O sea, una familia de trabajadores que se vio conmocionada y partida. Y armaron todo, armaron todo y después le salió el tiro por la culata, las escucha. Hice un trabajo muy bueno, muy especial la fiscal Fabro. También tuve una ayuda muy importante el día que lo matan a Matías del señor Puyaro, que yo lo estaba sepultando a mi hijo y ya sabíamos a dónde estaba ubicada la pistola, de dónde habían salido los tiros, quién era el autor de los disparos, que intentó irse a la fuga en ese momento y no pudo porque, bueno, estaba completamente bloqueado. Siguió la causa. La noche que lo estoy velando a mi hijo, me roban la casa, me la pelan completa. Después me quieren meter una bomba molotov y lo que arrebalzó el vaso fue una nota con 6 balas que dicen si seguí hablando seguimos con tu otro hijo. Ese creo que fue el clip mío porque la verdad que me hizo mucho daño porque no nos merecíamos después de todo lo que habíamos pasado seguir con esta historia. Yo no culpé a nadie en ese momento, pero sí tengo un dolor muy particular con el comisario de la Comisaría Cuarta de Rosario porque lo primero que me dijo el día que mataron a mi hijo fue murió en su ley y yo sé que mi hijo no murió en su ley porque mi hijo era un laburante y trabajaba. Ya intuyendo que había algo más oscuro detrás. Exacto, que mi hijo era un delincuente. O sea, ya ellos ya lo habían pintado de delincuente. Me devuelven la moto de mi hijo, un Tornado 250 sin la batería, me roban los dos dije de no sé si fue la policía, el sí, ahí no puedo acusar nada, pero me devuelven una cadenita sin los dos dije de oro. Matías cuando salió del taller ese viernes salió con 4.900 pesos y me devuelven la billetera con 30 pesos. Tengo todo comprobado con fotos, tengo todas las fotos de una hora antes que lo maten. Y bueno, el viernes pasado se llegó a un abreviado a donde estuvo presente este chico que le disparó a Matías mostrando un arrepentimiento que yo calculé en ese momento que era lógico y pidió disculpas a la familia. Después cometen un pequeño error, un malentendido de parte de la defensa a donde el mismo día viernes sale en el diario que mi hijo pertenece a una banda que se llamaba, creo que amenaba o algo así, pero al otro día aclaran en el diario de que fue un error, que Matías era un chico sin antecedentes y que no pertenecía a ninguna banda. Eso salió, esas dos notas salieron en el diario La Capital. Pero ya eso está, o sea, eso a mí ya no me hace nada lo que digan. A mí el dolor es que no lo tengo más, Matías. Ese es el problema mío serio, que lo busco y no lo encuentro y no lo tengo más. Oye, además, ¿cómo te cambió la vida? Totalmente. O sea, había tenido cierta exposición pública porque había sido autoridad del Club Central del Córdoba Rosario, Vicepresidente con el doctor Cornu. Del barrio Tablada, pero más que eso, ¿te dedicaba a tu actividad particular, de la actividad privada? Sí, totalmente, no solamente eso. Yo hice muchos trabajos fuertes en lo social, trabajé mucho en Las Villas, trabajé mucho en Tablada, trabajé con chicos de la calle, con el concejal Comi, que era en ese momento hicimos el, digamos, el proyecto contra el trabajo infantil, sacamos el alcohol de los barrios fútbol de todo Rosario, hicimos un montón de cosas. Yo siempre bajo Central Córdoba. ¿Y cómo te cambió esa exposición pública? No, me destruyó. Me destruyó porque realmente estoy muerto en vida. Porque además era estimo, ¿no? Imagino, era como volver a vivir nuevamente el proceso todo el tiempo, ¿no? Sí, fue muy duro. Fue la verdad que yo no se lo deseo a nadie, y más que nada de que lo traten a mi hijo como lo trataron, hasta que se fueron sabiendo las cosas. Yo tengo acá la foto de mi hijo con el reloj que primero dijeron que era de una de las víctimas, después se contradijeron los testigos, quedaron procesados por falso testimonio, que tenían un arma, nunca apareció el arma, bueno, en fin, toda una cosa armada como para poder favorecer al otro chico, que yo no dejo de decir que el otro chico también es una víctima, ¿no? Porque un pibe que ahora lo condenaron a cinco años de prisión efectiva, lo tiene que cumplir sí o sí. ¿Es correcta para vos la condena o se quedó? Mirá, yo le den cinco años, le den 500. Él dentro de cinco años se va a encontrar con la familia, y yo todos los domingos voy al cementerio. Yo se lo expliqué tanto a la jueza como se lo expliqué al chico este, que revea su vida, que la revea a él, cómo va a seguir viviendo, cómo va a encarar, porque él también debe tener su remordimiento, sus cosas dentro, porque yo estoy convencido, o trato de convencerme que no lo quiso matar, que tiró, puede ser para ahuyentarlo, puede ser, qué sé yo. No sé qué le pasó en ese momento por la cabeza a esa, la verdad que no entiendo, con semejante arma, ¿no? Con numeración limada, una 9 milímetros, bala de teflón. ¿Esto es una persona que ya tenía antecedentes o...? Teóricamente que yo sepa no, que yo sepa no. Yo lo que más hice hincapié fue en cómo se portó la policía conmigo, que fue pésimo, porque a mi hijo me lo dejaron 35 minutos agonizando en el piso. ¿De qué comisaría en este caso? De la cuarta. O sea, la que tenía participación ahí fue la cuarta. ¿Hubo accional negligente cuanto menos para volver? Totalmente, 35 minutos tirados en el piso que se desangre, y después otros 30 minutos, desnudo, esposado a la camilla. Y ya mi hijo estaba muerto. Y después me mienten en el mismo Clemente cuando llego, que me dicen, quédese tranquilo, Luis, que su hijo está estable. Yo ahí vuelvo a la comisaría cuarta para saber qué era lo que realmente había pasado, y en la cuarta me llaman por teléfono mi hijo llorando que había fallecido Matías. Y el otro día cuando estuvimos en la audiencia, se nombra de que Matías murió en el acto. O sea, me manosearon mucho, me mintieron mucho, me hicieron mucho daño, porque esto hubiese sido distinto. Si mi hijo hubiera ido a robar un camión de caudales y lo matan, tengo un hijo delincuente, me hago cargo, qué sé yo. Claro. Es la realidad, porque nosotros los padres, hoy por hoy, cuando los chicos salen de casa, no sabemos ni... no sabemos. O sea, nos dicen que está todo bien, pero no sabemos si está todo bien. Ahora, esto también pasó, ¿no?, por esta paranoia, la inseguridad que vivimos. Totalmente. Donde uno no sabe en qué momento le va a tocar a cada uno, y por allí se la termina tomando contra gente que no tiene razón. Pero totalmente, o sea, de última, tira al aire, llama al 9-11, búscale la vuelta, destruyó una familia, no se dio cuenta. Te vuelvo a repetir, él demostró un arrepentimiento, lloraba, un pibe que yo lo vi que estaba 24 años, puede ser mi hijo, tranquilamente. Yo tengo un pibe de 25 y la nena que tiene 19, por eso en mi casa nunca hubo arma. Porque no somos mante de eso. No, 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 no somos quienes para tomar justicia. ¿Entendés? Lo mismo que hay veces que yo veo en la calle que hay un pibe que roba un celular y lo mueren a palo. No va a ser la segunda o la quinta vez. Loco, paren un poco, me bajo y le digo, paren un poco, ya está, ya está, que venga la policía y se lo lleve, ya está. Robó un celular, se equivocó, ya está. Luis Ratari, gracias por haber venido. No, gracias a vos por darme esta oportunidad. Te agradezco de corazón y muy amable y muchas felicidades para este año nuevo.